El plan colegio pretende reducir los índices de violencia en los alrededores de los centros de estudios para garantizar la integridad física de los estudiantes. Para ello combatirán los robos con intimidación, así como una regulación del tráfico con la finalidad de prevenir los accidentes de tránsitos. Aquí van las fuerzas de inteligencia también, aquí van las fuerzas de los jefes de sectores, aquí va vigilancia y patrullaje con todo su medio y toda su fuerza. La institución también contempla la presencia permanente de efectivos policiales en 88 colegios considerados de alto riesgo. Otra de las acciones es combatir los expendios de drogas. Tiene que ser un plan multidisciplinario donde participemos todos, no solamente la Policía Nacional para atacar el fenómeno delincuencial como un fenómeno social. ¿No tiene capacidad la policía? No, siempre hemos estado en capacidad, siempre hemos dado respuesta, pero aquí queremos involucrar también a otros actores, que no se vea que también el fenómeno delincuencia es un problema resolver nada más por la vía policial. La subdirectora del colegio 14 de septiembre valoró como positiva la acción de la Policía Nacional, porque la seguridad de los estudiantes de esa Casa del Saber se ve amenazada por la delincuencia. Es muy importante porque aquí hay mucha delincuencia en este sector, pero sería bueno de que no solo vinieran al periodo de la inauguración, sino que también vinieran hasta finalizar todo el año, porque inician, está bien, pero no concluyen. Ahí estamos llamando y llamando con los problemas que se suscitan, pero la policía no aparece. Para mí está bien, porque así nos ayuda a toda la población a que estemos más seguros, para los niños, para las personas adultas, como para los estudiantes, que después salen del colegio no están con la preocupación que te van a robar. Porque todo lugar peligra, y principalmente aquí está horrible, está peligroso, inclusive andan esos robando en una moto, que no aparentan ser ladrones, pero sí son ladrones. A los estudiantes. A los estudiantes y a todo el mundo a quien encuentran. Para la implementación del plan hace falta la firma de protocolo con el Ministerio de Educación. Néstor Telles, 11 Noticias.